¿Qué es Jorge González? 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 En la ciudad de México González? ¿Qué es Jorge González? ¿Qué es Jorge González? ¿Qué es Jorge González? de marzo le dicen, el viento de marzo, y botó lo que es tablado y cableado, o sea, destruyó lo que fue el tablado hace mucho tiempo. La fiesta patronal entonces, todos los gremios pasan y el santo patrono pasa por el campo donde se construye el ruego. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese caso vamos a hablar de la fiesta tradicional, el concepto que ya se habla, de hecho este concepto lo usan muchos publicistas, inclusive muchas comunidades, que es la fiesta tradicional. La fiesta tradicional en el caso de San José va ligado exclusivamente a lo profano y a lo lúdico. Las actividades que se realizan son la baquería, que es el inicio de la fiesta, los bailes, en los bailes hay que recordar que aquí en Yucatán somos muy tropibailadores, entonces van grupos de cumbias, van distintos, si la fiesta está muy, si hay dinero, contratan obviamente a esa junior clan, pero pues a veces no se da. Igual incluyen lo que son las corridas de toros o las actividades taurinas, las tardeadas baile y la feria. Las tardeadas baile son bailes que se hacen después de la corrida de toros y la feria es el área, en ese caso del centro de la población, donde se ponen los juegos mecánicos y los puestos de comida que casi nunca se ven, como son carne asada, carne al pastor y distintos guisos que solamente en el tiempo de fiesta se pueden vender. En el caso de San José de Sal, la sociedad de palqueros es una sociedad autogestiva, eso que quiere decir que son 54 saleños unidos para hacer la fiesta. Esta fiesta la hacen de manera tradicional. ¿En qué sentido? Los 54 palqueros pagan una junta. La junta es el monto o la cantidad que cada palquero paga para financiar la fiesta. Y la sociedad está dirigida por la directiva que es el presidente de la fiesta o fiestero. Menciono a la señora esposa porque la señora esposa tiene un papel importante. ¿En qué sentido? Cuando el esposo está trabajando la señora asume la responsabilidad como fiestera, por así decirlo. Pero ella recibe nada más a los pendientes y ella tiene el cargo de vestir a los santos. Ella con algún familiar visten a la Virgen María y visten al niño Dios que están en las manos del señor San José. El secretario en este caso es el que supervisa que todas las actividades se realicen y el tesorero es quien va juntando y cuidando el financiamiento de la fiesta. Algo que cabe mencionar y destacar que la fiesta no recibe apoyo económico de ninguna empresa o de ningún empresario. Es de lo que se sienten orgullosos los saleños. Pasamos a la siguiente por favor. Y aquí vemos las diversiones. Yo en lo personal me gusta mucho el juego de la lotería y en varias de sus presentaciones. Y aquí vemos por ejemplo yo estoy aquí gustando, disfrutando de los juegos de azar durante la fiesta tradicional de aquel 2017. Pasamos a la siguiente por favor. Y la unión de ambas fiestas. Hay que destacar que la unión de la fiesta tradicional y la fiesta patronal y la tradicional cae y recae en los santos patronos. Ya que estos santos, esas imágenes sagradas pasan en lugares que son para el pueblo profanos. Como por ejemplo son la plaza de toros en el día de la corrida, el día de la corrida de postín que es una actividad que está dentro de la fiesta patronal, pero es tradicional igual. ¿Por qué? Porque es los toros. Y a ese punto quería llegar. La corrida de toros es un ejemplo perfecto en el cual se une lo sagrado y lo profano. ¿Por qué? Porque la corrida de toros es una actividad profana que se nos conoce. Y es un ejemplo perfecto en el que se llama promesa. Entonces ahí es cuando un elemento profano se convierte en sagrado a través de la hierofanía, como diría Mircea Eliade. Aquí vemos al señor San José en un altar de un gremio y en el siguiente vemos al señor San José durante la procesión de coronación en el día de su fiesta, que fue el 28 de marzo del 2017, y al torero que está personando frente a las sagradas imágenes. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Y pasamos a lo macuco, que es la tauromaquia yucateca. La tauromaquia yucateca, hay que entenderlo, que viene obviamente de un origen ibérico, viene desde la tradición de España y empezó a tener su origen en las encomiendas que luego pasarían a formarse como haciendas. Hay tres textos que nos mencionan como el empezar a vislumbrar qué era la tauromaquia yucateca. La tauromaquia ibérica, igual en el trabajo de titulación que está en revisión todavía, y todavía está igual en otros trabajos que he publicado y que me han citado, gracias a Dios, es que la tauromaquia ibérica tiene un respeto mucho a su liturgia. Tiene tres tercios, el de banderillas, el de varas y de muerte, y en una corrida ibérica son seis toros que se lidian a muerte, sí o sí, porque lo demanda la liturgia tauromaquica ibérica. En el caso de la tauromaquia yucateca, es muy distinto, y eso lo vamos a ver. En el primero, lo tomo del servicio personal de los indios de la provincia de Yucatán y de los daños y perjuicios que aquellos recibían de los encomenderos. En el año de 1722, se le encargó a tres frailes visitadores para que vengan a Yucatán y describan qué es lo que vieron. Entonces, de los tres frailes, Fray Jacinto Barrera, en Zan, nos describe, los tres nos describen lo mismo, que le hacen fiestas a los santos patronos, pero con corrida de toros incluido, o artes de toros, como algunos le dicen. Fray Jacinto Barrera, en Zan, eso nos describe. Fray Diego Regalado, en Zemul, lo mismo. Fray Diego, Fray Félix de Figueroa, de Oshkuzkap, ya nos menciona que en 1722, durante las fiestas patronales, ya se hacían las corridas de toros. Otro texto muy loable es el de Viaje a Yucatán, de John Lloyd Stephenson, de 1843. Es una lástima porque en los textos originales aparece completo, en los que venden editoriales actualmente, suprimieron esta parte que me parece muy digna de mencionarse, de una corrida de toros que se hace en el barrio de San Cristóbal. Imagínense, San Cristóbal, en Mérida. Entonces, nos describe brevemente, o sea, no breve, pero sí muy bellísimamente como era el tablado, lo complicado que es pasar entre las personas. Y ahí cito, de John Lloyd Stephenson, de John Lloyd, cuando estuvo gustando la corrida, y cito, a los pocos minutos el toro fue lanzado de nuevo y sacado de la arena, pero había desaparecido. Cuando introdujeron a otro de una manera todavía más brutal y bárbara, si cabe que ninguno de los tormentos infligidos al primero. Cabe destacar que él es estadounidense, que vino aquí a Yucatán y obviamente puede subir de tono ciertas actitudes o lo que vio en ese momento. Pero ahí nos empieza a notar, nos empieza a decir que entran y sacan a los toros con vida. Otro texto que igual cito, que es de Manuel Barbachano y Tarrazo, en Vida y Usos y Hábitos de Yucatán, al medir el siglo XIX, publicado en 1951 por Maldonada Editores, pero son textos recopilados entre 1840 y 1880 más o menos. Nos dice, y cito, cuando el toro ya no puede más, el público se cansa de aquella monotonía, vuelven los vaqueros y con otro cuarto de hora de evolucionar sus hogas, enredan al animalito y los sacan de la plaza. Meten a otro y sucede con él lo mismo que con el anterior y con los que vienen después. Entonces, ahí ya podemos empezar a ver cómo se empieza a formar la tauromaquia yucateca, que es distinta inclusive a la tauromaquia portuguesa, porque la tauromaquia portuguesa lo que hacen es lidiar al toro y después matarlo a las afueras de la plaza de toros. En el caso de Yucatán, no. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo interesante que igual hay que mencionar, que John Lloyd Stephenson, que va viajando distintos pueblos, va describiendo que hay actividades con vaqueros. O sea, desde 1800 los vaqueros empiezan a tener cierta relevancia en las fiestas de los pueblos. Y eso, y a través de la observación que pude hacer, aquí está el esquema de la tauromagia yucateca, estilo Yucatán, o los Anza yucateca. Les hago un comentario muy personal. Mi tesis tardó un poco en salir, pero porque hasta ahorita salieron textos que me enriquecieron teóricamente. Hace poco una asociación taurina, tauromaquia mexicana, sacó un libro que se llama La Fiesta No Manifiesta, que es un acercamiento muy somero. Interesante, pero muy somero a la fiesta. Intentaron como que legitimar el discurso de la Correa de Toros a través del discurso hispánico, pero es muy distinto a la realidad. Entonces, volviendo a la tauromaquia yucateca, lo divido en dos momentos, que es el momento de Lidia o de Toreo, o y el momento de Lazar. Aquí hay que mencionar que cuando hago el esquema de la Correa de Toros, en la tauromaquia ibérica tiene una relación toro-torero. En Yucatán es toro-torero, vaquero. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. El primer momento de Lidia, aquí hay que entenderlos que se miden por el tiempo de música. Tiempo de música se refiere a que la charanga te toca una pieza, dos piezas. Si el toro está bueno, o sea, si el toro da Lidia, normalmente se le da dos piezas. Si el toro no está bueno, solo es una y para que pase al siguiente momento. En esto, los toreros tienen actuación, que van toreando nada más a capa, y si se les banderilla, las banderillas inclusive son distintas, que son nada más palitos de madera, que están decorados con papel de china, con un clavito, que nada más se les clava en el lomo, y con el mismo movimiento se les saca. En la taurumaca yucateca es muy importante dañar lo menos a los toros. ¿Por qué? Porque los toros que siguen entrando a fiestas consecutivas, se vuelven famosos, y eso más adelante lo voy a describir. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos a dos toreros durante la fiesta de San José de Sal, que están lidiando a un burel en la corrida de toros. Y aquí lo podemos ver. La capa roja, la capa morada es la capa, y el morado y el rojo es el... ¡Ay! Se me fue el nombre. Se me fue el nombre, una disculpa. Pero ahí están los elementos de la corrida de toros. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando una vez lidiado el toro, tocan una trompeta, tocan la trompeta, y en ese momento los toreros lo que tienen que hacer es que tienen que poner al... posicionar al toro en contra de la reja donde sale, que es el embarcadero. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el segundo momento del azar, cuando ya el toro está alejado de la entrada de los vaqueros, que igual en mi tesis describo muy a detalle esas partes de la plaza de toros, tocan la trompeta y ya posteriormente entran los vaqueros. Hay que aclarar, hay que aclarar, que como es Mérida, San José le pertenece a Mérida, Mérida es muy estricta con los reglamentos. Aquí nada más no pueden entrar los vaqueros de Amolocho, como siempre lo hacen en los pueblos. Entran en cuadrillas, de cuadrillas de 7, de 8, de 9, entra ese número, porque depende del número de participantes, los mismos fiesteros van dividiendo a los vaqueros para que vayan entrando en rondas según los toros. Al día, en una corrida, bueno, antes de la pandemia, obviamente, se lidiaban 12 toros en aquella época. El ayuntamiento se volvió más pesado y nada más reducieron a 10 cuando empezó la pandemia. Una vez que entran los toros, una vez que entran los vaqueros, pasamos a la siguiente fotografía. Hacen las ardides para tratar de lanzar. En este, aquí como vemos en la fotografía, aquí este torito, pues lamentablemente ningún vaquero lo pudo lanzar y son cuatro, son cuatro sogas las que hay ahí arrumbadas y ninguno. Cuando los vaqueros, este, no, este, no lanzan al toro, les empiezan a gritar improperios, les empiezan a gritar todo tipo de palabras altisonantes, porque pues su papel no fue el que ellos hubieran deseado. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos a un toro indio que fue enlazado durante la fiesta de San José del agosto del 2017. Lo que se pide igual a los vaqueros o el lazo más preciado entre estos ecuestres es el del shotback. Es el torito con sus cuernos y lo que tiene que hacer el vaquero es tratar de enlazar entre los cuernos, el testus, o sea, del cuernito. Aquí queda prendida la soga y jálale. Lo entrega al ganadero y en ese caso, ahí sí menciono, si al torero en la tauromaquia ibérica se le entrega una oreja, que es un pedazo del animal por haberlo toreado bien, en la tauromaquia yucateca se le entrega esto. Si pueden ver la fotografía, esto que estoy mostrando en la cámara ahorita, es una cinta que eso se le pone en el cuello del toro y el primer vaquero que lo laza a shotback se le entrega. Aquí hay otra cinta. Estas cintas son promesas, las promesas, el significado de estos es que, como ya lo dije, que son ofrecidas por personas al santo patrono. Y el concepto de promesa hay que manejarlo con mucho cuidado. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Y ahí está. A través de todo el análisis que hice de las actividades taurinas que se presentan en los ruedos de Yucatán, me fui a Tizimín, me fui a San José Tzal, que fue mi trabajo de campo, me fui a Cauquel, me fui a San Pedro Nopat en Canacín, bellísimo San Pedro Nopat. Y ahí pude hacer una... A través, igual con las voces de las personas que son aficionados a la corrida de toros, pude definir o conceptualizar que hay actividades tradicionales y actividades nuevas. Las actividades más tradicionales son, entre estas, la corrida de promesas o la corrida ordinaria. Que como vemos, el toro cuando se le pone el nombre del promesante, que en este caso vemos a Julián, se le pone la cinta, que son estas. El toro se convierte en una promesa, la cinta es una promesa, el nombre, la leyenda marcada es una promesa. Ese tipo de toros se van a presentar, de igual modo, en la corrida de Postin. La corrida de Postin es como un intento de la réplica de una corrida ibérica, pero pues es con la tauromaquia yucateca. Y la actividad igual, más tradicional, es el bachalhuacash o el bachaltoro, que es el bachalhuacash, ahí no entran toreros estudiados, sino ya es la población que desea entrar, entra toriano. Yo, por ejemplo, torié para el 2018 y para el 2017, cuando ya mi tutor me había dicho que ya había recolectado la información completa, pues me fui a disfrutar la fiesta como era debido. Y obviamente, pues sí, obviamente no soy torero y no tengo el físico, pues me cogió el toro y me arrastró por allá. Las charlotadas, en la foto podemos ver a dos toreros, que los charlotes son toreros bufos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en Yucatán se trasvisten, se visten de mujeres y empiezan a hacer show y peripecias, ponen tambos. Normalmente para esas actividades de las charlotadas son vaquillas. Para el bachalhuacash igual son vaquillas. ¿Por qué? Porque son menos agresivas. Y ya en las corridas de promesas de postín ya son toros de casta o media casta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y la diferencia, igual que se me olvidó mencionar, de las antiguas tradiciones, es que son de un índole de la religión popular. Se hace en honor al santo para que el santo esté contento y normalmente no se busca una explotación económica de eso. Y ya por último, para cerrar esa parte, las nuevas tradiciones entran lo que son los polémicos torneos de lazo o los duelos de ganadería, corrida de premios, corrida de caballitos de cartón y las corridas de cintas. ¿A qué me refiero con eso? Esas nuevas tradiciones, según por lo que yo pude observar con mucho detenimiento y a través de la historia del sinaloense lo presento. El sinaloense fue un toro que en los 90 causó mucho revuelo. ¿Por qué? Porque él aperturó en Yucatán la nueva tradición de los torneos de lazo. Que obviamente los aficionados más viejitos te dicen que eso no es tradición y es válido, y es válido en su horizonte de expectativas. Pero para los jóvenes que empiezan a practicar, esto ya empieza a ser algo ya tradicional, porque es en constante réplica. Y en esas nuevas tradiciones, los toreros quedan desplazados para que los vaqueros nada más tengan lucidez. Y esas actividades son mayormente de prestigio económico, ya es algo más competitivo y de explotación económica. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, esos torneos de lazo se presentan cuando en municipios se vende la fiesta, como nos lo describe Repeto. Y en otras comunidades, cuando el ayuntamiento vende la fiesta tradicional, normalmente son empresarios que tienen ganados, o sea, contratos con ganaderos, contratos con bandas musicales, contratos con distintas personalidades, y hacen pactos con la sociedad de palqueros de la comunidad para que haya una repartición equitativa de lo que entra a las arcas de la fiesta. Y los torneos de lazo, para que ya cerrar esa parte, tiene igual algo muy interesante, porque es un micro universo que se empieza a desarrollar a través de esto. Es inclusive la relación que hay entre los vaqueros y sus equinos, es muy interesante, porque se empieza a desdibujar una línea como que de la humanidad. O sea, ven a su cuaco como algo, como un ser no humano, como dirían los teóricos de las relaciones, de las relaciones interespecies. Bueno, para cerrar esta parte, pasamos a la siguiente. Y ideas finales, lo que nos debemos quedar de la tabromaquia yucateca, que es no matan a los toros. Así como entran los toros a un ruedo, o entraban a un ruedo, salían con la misma y se les otorgaba un nombre, un origen, que es su rancho, y empezaban a crear fama. Eso lo que daba era que podían morir de viejos. Por ejemplo, el talismán del rancho de la Guadalupana de Dondol, de San José, sal, entró en el ruedo del 2011, destruyó el tablado, una parte del tablado se escapó del pueblo y no volvió a entrar. Ahorita creo que ya, lamentablemente, ya falleció el torito, porque esa chimuela ya estaba viejito. Pero ese tipo de toros, yo les llamo de ganado de consumo lúdico, que no se vende su carne, sino que ellos ya mueren por edad y tienen fama y prestigio. Y eso sería, por mi parte, todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y les agradezco muchísimo. Aquí podemos ver dos fotografías, en donde está ahí con un torito en un rancho, y aquí en la otra es ya con unos charlotes después de la charlotada propiamente. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.